sábado 9 de la mañana hace un día pelín regulero nos vamos a correr la ibérica trail de la cabrera bueno amiguitos pues ya en la cabrera hace un día muy bueno de temperatura aunque en el mondalindo que se inventó el frío ahí lo mismo vamos a pasar rasca pero está el cielo así en capotado encapotado viniendo de san agus estaba todo el día despejado y aquí está muy cerrada de té entonces no se dan un poco de lluvia no demasiada pero bueno y vamos viendo vamos a por el dorsal y todo listo ya de estas son las que se le ocurran bien chicas desde tempranito como coméis ya no vale coger más calorías aquí ya que currar aquí buena cola al final a ver si no nos sube 3,2,1 venga que salimos la cabrera venga hasta luego bueno compañeros vamos a ir que se ve bien eh igualmente dos kilómetros para salir aquí hacia el convento y vamos muy callados eh no se habla aquí vamos en ahí sí que se va a hablar mucha niebla como gorilas en la niebla pero con más pelo aquí como los gorilas efectivamente kilómetro cuatro y pico y aquí no pinta que vaya a despejar a ver si con suerte nos saltamos una baliza y enganchamos ya al final porque el mondalín no iba a estar fino oye a lo tanto con la niebla como que se ve menos kilómetro siete cuatrocientos veinticinco positivos aquí vamos de charleta después de caernos aquí ya dos que sí en la piedra resbaladiza gracias miki por enjabonar la piedra bueno rumbo a ahí a la subida larga de del mondalindo que nos quedarán tres kilómetros o dos o así para empezar bueno aquí los castigados vamos ahí compañero sonríe como si fuera bueno venga venga bueno bueno buena gente aquí se está poniendo hasta el culo de los dátiles de cacao le encantan le encantan sin pipo tío eso sí que es un invento venga hasta el grito vamos a quedar más pues me han dicho que voy a estar habituallamiento pasado venga ánimo aquí donde duele un poco la manduka y me meto la subida al mondalindo me zumbedas ya por ahí a los locos venga ánimo venga que esté en mala educación hablar con la boca llena me cayó un poco aunque parezca lo contrario el día está perfecto venga corta y hay bastante humedad eso sí y niebla pero está muy bien de temperatura y por ahora aquí no pega el aire fuerte así que cómodamente ahora veremos en el mondalindo que es donde inventan el aire mirad a quien me encuentro aquí me acaba de coger ahora eh fernandito como vas con prisa que viene aquí el amigo venga va Javi detrás vale pues ánimo eh venga disfrutad de la larga no sé si van los primeros pero si no pues estos por ahí vienen a andar porque estos no veas como corren a ver si viene peña y le grabamos también último tramo de subida al mondalindo ya que hace ya más fresquete eh sigue sin hacer demasiado aire pero ya se agradece ponerte un poco el en mi caso el chubasquero y cambiarte la cabeza con este algo seco siempre bien ¿qué tal vais aquí? bien jodidos bien jodidos bien ah claro si con el chubasquero no te reconocía claro estaba jodido hace 5 minutos imagínate ahora bueno terminamos de subir y luego es bajar cresteando aquí del mondalindo a las antenas ya se veía venir hace aire se acartona la cara pero es que te ve bajando ya por el pinar y aquí parece que te vayan a comer los lobos eh si sale una tribu germánica aquí y me sacrifican pues lo veré comprensible kilómetro 20 y las patas siguen respondiendo después de sanabria así que si ellas van pues yo detrás llevo no sé un montón de rato sin ver a nadie y menos mal que veo las balizas si no ya pensaría que me he perdido oye que lo mismo es que voy primero eh imagináis que movida que sensación más rara tiene que ser ir el primero y saber que nunca hay nadie ya habituallamiento del 21 pasado señores mil gracias eh vamos a seguir para abajo que luego hay que subir un huevo cabrón de mickey nos pone siempre subidas pero de momento el recorrido este año muy chulo eh muy chulo la verdad que te van a pesar las patuecas 22 kilómetros y medio aquí de charleta con david que derribas que da gusto la verdad ir con alguien en la subida porque así se hace más llevaderas llevamos tres horas cuatro mil trescientos positivos así que nada esta subida es larga pero llevadera ¿no? con buena compañía así tranquilo sobre todo con buena compañía a gusto si bueno no hay otra o sea que te ayuda te tienes que aguantar muy bien de charleta de carreras de ritmos de todo de lo de siempre esto es lo que se disfruta pero ojo eh última subida y luego a ver si le podemos dar un poquito para abajo apuestas ¿cuánto tardamos? ¿nos quedan? ¿qué hemos dicho? no 22 y medio 22 y medio va a salir treinta y treinta y uno treinta y uno treinta y uno y pico y llevamos tres horas cinco venga haced apuestas ahí abajo a ver ¿cuánto hacemos? tú David ¿qué dices? yo veo cuatro horas y cuarto por lo menos cuatro horas y cuarto o sea una hora desde aquí compro sí sí ya compro ya firmo ahí venga para adelante por ellos ya terminando la la subida aquí estamos en el PR queda un poquito de de repechín y ya voy notando las patas cargadotas eh ganas de bajar ya kilómetro veinticinco y por ahí se va despejando aunque ya no nos va a tocar el solete creo en cualquier caso no nos ha llovido así que hemos estado de luxe ya vamos restando yo creo si no me equivoco que por aquí vamos a llegar ahora enseguida al collado al frecho y de ahí sería la bajada al convento bueno ni siquiera llegaría al convento ya que sé eh ya me parecía a mí que eso de donde os hablaba antes justo tirar al frecho para abajo conociendo a Miki bueno nos ha hecho bajar por detrás de la cabrea por la cara norte y subimos este último repecho allí veo al fondo a la gente bueno gente y y ahora ya si de ahí al convento mira kilómetro veintisiete convento y meta bueno el convento ahí ya hemos terminado el camino tengo las patas como para quedarme ahí y ordenarme monje eh pero bueno ya este calvario de hormigón un par de kilómetros o así y y chimpón eh muy bien otra para la saca aquí estos cabrones me están explotando eh eso no vale o sea señora piadense por dios gracias vamos a 10 vamos a 10 a tomar por salvo si bueno ya llegando dando un rodeo fantástico para conocer las fincas de la cabrera gracias Miki y como aquellos dos me llevan que no puedo pues bajo un poquito el pistón y aprovecho para como siempre hacer resumen muy bien eh el recorrido este año Miki guapísimo ha estado muy muy chulo mola que lo cambies cada año y el recorrido está muy guay luego el balizaje bien los alimentos bien los voluntarios como siempre mil gracias hoy no es un día fácil a pesar de que no ha llovido pero de aire fresquete así que mil gracias y luego de patas y eso pues muy bien he aguantado genial así que nada como un fucking toro y a llegar a meta venga meta vamos ahí wow he peleado lo he peleado Richard Richard es Richard es Richard es Richard es Richard es Richard es Richard vamos tengo una buena a ver aquí con el amigo David que al final 4 a 14, 4 a 20 lo hemos hecho muy bien al final se hacía durillo pero bueno lo hemos trabajado bien hola amigos pues nada hasta luego ¡Gracias!